A pesar de ser la hija de Jerry Seinfeld, Sasha Seinfeld ha mantenido un perfil bastante bajo a lo largo de los años. Pero, ¿cómo pueden ser realmente normales las cosas cuando tu papá es una leyenda de la televisión? Aquí hay algunas cosas que tal vez no sabías sobre Sasha Seinfeld. Sasha se convirtió oficialmente en una joven mujer el 7 de noviembre del 2013, cuando cumplió 13 años. Primero, la hija mayor de Jessica y Jerry Seinfeld celebró su cumpleaños con la familia, disfrutando de un pastel cubierto de velas y muchas sidras sin alcohol. Sasha incluso posó para una foto en donde se la ve bebiendo directamente de la botella. Jessica bromeó en el pie de la foto, intoxicándose pre-Bat Mitzvah. Como E! News informó, el Bat Mitzvah fue una fiesta a la que no podías faltar. Además de todo el clan Seinfeld, los amigos famosos de la familia también estuvieron presentes para celebrar la madurez de Sasha. Jessica compartió muchas fotos, incluyendo una de su marido posando con Andy Cohen, George Stephanopoulos, y su hijo Shepard. En otra foto, Jessica mostró al hijo de Kelly Ripa, Michael, durmiendo en un sofá junto a Shepard. Parece que la preparación para el evento fue impresionante, ya que Sasha se cruzó con nada menos que Katy Perry. Jessica bromeó en Instagram, Oh sí, esa es Katy Perry. Sasha tenía 17 años cuando su padre confirmó que ésta se encontraba en una relación seria. Por suerte para ella, sus padres estaban totalmente contentos con esto. Como su madre reveló en octubre del 2018, amaban a su novio. Jerry, por supuesto, bromeó. Sí, es una pena que tenga que irse. People le preguntó a Jerry sobre el novio de Sasha, Jack, otra vez en junio del 2019, y la publicación afirmó que Seinfeld dejó claro que nunca se le ocurrió intimidar al novio de Sasha. Jerry dijo, Hemos conocido al joven, tienen una buena relación, así que es agradable. Y mientras Jessica respaldaba su aprobación, el humorista detalló, Realmente estaba decidido a no ser uno de esos padres. Odiaba a esa clase de padres cuando era joven. Ibas a la casa de una chica y el padre era tan desagradable. No quiero ser así. Uno siente el impulso, o sea, te sientes posesivo y protector, pero me niego a ser uno de esos padres que lo desaprueban todo. La joven pareja fue al baile de graduación junta, y todo fue pura felicidad. Jessica posteó en Instagram, Noche de Baile, para la pareja del año, Sasha y Jack. Jerry se enorgullece de ser un padre tranquilo que mantiene su temperamento bajo control, pero hay una cosa que lo hace enojar, y Sasha tuvo que aprenderlo de primera mano. Hablando con Mr. Porter, Jerry admitió que nunca pierde la calma con su hija, excepto cuando una cierta familia de reality está involucrada. Recordó, La única vez que realmente, realmente me enojé fue cuando vi a mi hija mirando a las Kardashian en su teléfono en la cama, y no pude soportar esa escena. Explicando por qué se enfadó tanto con Sasha, dijo, Es que durante toda mi carrera, la televisión significó para mí el desafío de hacer comedia. Era sólo para los mejores, tenías que tenerlo todo. Me ofenden los realities en muchos niveles, y ese programa, por supuesto, es el principal ejemplo de ese género. Esta gente no está haciendo nada interesante. Perdí los estribos con ese programa. Así que es seguro decir que Sasha pensó dos veces antes de volver a ver a las Kardashian. Seinfeld puede ser considerado un fenómeno cultural por muchos, pero si hay una persona a la que no le importa todo eso, es Sasha. Durante un Q&A del 2013 en Late Night with Jimmy Fallon, el comediante admitió que aunque Sasha y sus hermanos vieron Seinfeld, no le dieron exactamente críticas favorables. Una vez le preguntó a su hija si la razón por la que estaba viendo el programa era porque realmente le gustaba. Y el tema volvió a surgir en octubre del 2016, cuando Jerry reveló que aún no estaba seguro de los verdaderos sentimientos de Sasha hacia Seinfeld. Le dijo a E! News, Mi hija solía mirarlo, pero no creo que lo haya estado viendo últimamente. No tengo idea porque siempre está bajo las sábanas con su teléfono, así que no sé realmente lo que está mirando. No sé exactamente el nivel de fandom que uno esperaría. Dado el alto perfil de sus padres, se podría pensar que Sasha fue criada bajo un ojo vigilante, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. De hecho, como Jerry le dijo a Mr. Porter, Sasha tal vez hasta creció con más libertad que la mayoría de los niños. Hablando de su estilo de crianza, el comediante dijo, No estoy tan involucrado en sus cosas de la escuela. No estoy involucrado en sus asuntos sociales. Mi objetivo es darles un poco de la misma privacidad que yo tuve cuando era niño. Mis padres no tenían ni idea de lo que estaba haciendo, nunca. Y creo que eso es bueno. Deben tener su propia vida ante la que yo no sé nada. Lo que sí ha hecho es mantener a Sasha y a sus hermanos lejos de lo que él llama los tres venenos. Como le explicó a Parade, estos son, Demasiados elogios, demasiado placer y no suficiente resolución de problemas. Como él lo ve, cuando se trata de niños, es bueno dejarlos luchar. Vira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!